Y que nada, que no iba a estar hasta que se aclararan las cosas. Esto que acaba de contar Elena es parte de un procedimiento de un organismo que lo que hace es activarlo en el caso de que se produzca esta situación que se ha dado, una denuncia. ¿Fillo era tan exigente o más exigente de lo normal o era un entrenador que para ti nunca te dio ningún problema de estos, algún exceso? No, jamás he recibido ningún maltrato decidido hacia mí, ni psicológico, ni físico, ni menos abuso sexual. Siempre ha sido una persona que nos ha tratado con respeto a todas, hablo en nombre de todas las... Actuales. Sí, las niñas que han estado conmigo, tanto desde el 2008 como ahora las niñas pequeñas que están entrenando. Y para mí ha sido un entrenador excelente que nunca nos ha maltratado ni nada. ¿Te llamó la policía? Sí, me llamó la policía a declarar y nada, tuvimos que ir allí y declarar si no sabíamos si había pasado algo de esto y nada. Por mi parte y por todas mis compañeras nunca he visto ni escuchado ni sospechado que Fillo había cometido estos abusos. Vaya trago, ¿no? Sí, bueno, tampoco fue nada porque yo fui a decir la verdad, lo que he vivido y no había nada que esconder. Bueno, Rafa, hemos dibujado esto que como estamos contando es lo que ha dibujado la policía. Susana, Félix, habéis escuchado aquí lo que están contando todas estas gimnastas, habéis escuchado lo que hemos leído en el auto del juez. Puedo ampliar, hablan aquí de racionamientos jurídicos, los recursos a los que se debe darse respuesta impugnan el sobreseimiento profesional de la causa fundado en la prescripción de los posibles delitos contra la libertad sexual que hubiera podido cometer el denunciado Jesús Carballo García. Así que queda claro que lo que obra en nuestro poder, y ahora lo vais a poder comprobar en las redes sociales porque lo vamos a poner para que lo leáis todos, bueno, pues es este auto del jugador de instrucción número 11 de Madrid. Yo quiero preguntar a alguna de ellas si Carballo tenía el mismo trato con todas o tenía un trato distinto. Ali, por ejemplo. Yo creo que el trato era exactamente igual para todas. No discriminaba a una porque fuera mejor gimnasta o que fuera peor gimnasta. Todas éramos iguales. Todas íbamos a entrenar y todas queríamos competir y nos encantaba la gimnasia. ¿Y cómo sentíais, por ejemplo, cuando él entraba al gimnasio a entrenar? ¿Le veíais como un dios? Mucho respeto lo teníais, por supuesto, porque es el entrenador, pero... Yo creo que como en cualquier deporte, un respeto. Estás en una sala de entrenamiento y vas a entrenar. ¿Hasta dónde llegaba él? ¿Qué límite había, por ejemplo, en vestuarios? ¿Qué límite había en vuestra intimidad privada? Sole. ¿Te refieres a...? Sí, o sea, en vuestro trato del día a día, porque estabais entrenando constantemente con él. ¿Hasta dónde podía llegar él? Me imagino que marcabais unas pautas, ¿no?, de trabajo. En el día a día, en el funcionamiento vuestro de equipo. Yo creo que lo que veo, por matizar, perdóname, Rafa, que lo haga, queremos ser muy, muy cuidadosos con lo que preguntamos y con lo que decimos. No sé, insisto con este tema, como vengo diciendo, desde el primer día. Pero es verdad que hay frases que si las dejamos a medias, pueden tener un doble sentido. ¿Entraba al vestuario? ¿Tenía...? ¿Entraba al vestuario? Sí, por ejemplo. No, no entraba al vestuario. Si tenía que decirnos algo, él llamaba o daba una voz. Puedo pasar, pero siempre, siempre llamaba o avisaba. Ajá. Lo mismo en las habitaciones o donde vosotras tuvierais vuestra intimidad. Sí, 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 sí. Propiamente dicha, ¿no? ¿Os sorprendió cuando sale esto a la luz pública con tantos años de retraso, por así decirlo? ¿Qué pensasteis en ese momento? ¿Que podía ser una venganza personal o a qué obedecías? Yo, desde luego, me quedé, vamos, que no daba crédito. Porque yo, además, eso, digo, ya he dicho antes que yo coincido con gimnastas que apoyan el testimonio de... de la denunciante con Irene Martínez y Virginia Barro y yo es que no he visto nada de lo que cuentan. Y yo he estado allí seis años, he estado... hemos estado en concentraciones, hemos entrenado por la mañana y por la tarde y... ¿Tú no has visto a ninguna atemorizada o que actuara distinto? No, 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 no. A ninguna compañera, pues, más apagada o más triste. No, no, nunca. En este caso, Sole, como ha dicho ella misma, coincidió en tiempo, con lo cual sí que es un testigo presencial prácticamente de esto. Pero, aún así, insistimos en dos cosas. Una, que cada uno son sus vivencias particulares. Ellas están contando las suyas, las personales, su vivencia y su relación con Jesús Carvallo. Y también hay que decir otra, que hay algo en lo que insisten y pregunta la gente y dice la gente, algo así como, bueno, ha pasado mucho tiempo. Bueno, es verdad, pero salvaguardemos también la situación de alguien que hipotéticamente ha pasado por una situación así, sea este caso, sea cualquiera. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede ir a un juzgado y presentar la denuncia, independientemente si los hechos han prescrito o no han prescrito. O sea, lo aguardemos eso también. Perdona, Héctor. Yo también quiero decir que vengo en representación de compañeras mías de esta generación que no han podido estar aquí. Ajá, ajá. ¿Cuántas sois? No solo en mi vivencia. Bueno, en aquella época éramos ocho en el equipo nacional. Ajá. Entonces, yo por lo menos sé que de dos, vengo en representación por lo menos de dos compañeras mías. ¿Tú conoces a la denunciante? Eh, personalmente no la conozco. Es de una generación anterior a... Es justo la generación de Moscú, ¿no? Los que prepararon esa situación. Bueno, estamos contando este caso, ahora vamos a seguir con las preguntas, tenemos que hacer una pausa, pero es un hecho que de verdad, desde el primer día en el que se contó aquí en Onda Cero, siempre hemos querido, primero, llamar a las cosas por su nombre, segundo, hacerlo con toda la responsabilidad, primero, apelando al derecho de la denuncia, de presentar la denuncia, y también a la, bueno, pues la presunción de inocencia, en este caso la persona que ha recibido esa denuncia. Poco a poco hemos ido avanzando en esta cuestión. El pasado lunes os dimos esa información sobre esta causa por abusos sexuales a menores, y ahora tenemos aquí delante de nosotros el auto, que deja bastante claro, bueno, pues que, por una parte, el juzgado no ha permitido concretar delito alguno, como la misma policía refiere. Esto es lo que pone en el mismo auto, la 1 y 26. Hacemos una pausa y seguimos hablando de esta. La cuestión que estamos contando del caso Jesús Carvallo, mañana en el diario El Mundo podréis leer declaraciones de Ramón García, es el anterior seleccionador a Jesús Carvallo, el que estaba con esa generación previa a la de Jesús Carvallo. Dice que todo era muy raro. Todo era muy raro. Ese es el titular. Todo era muy raro y que lo dejó por una cuestión de conciencia. Rafa, ¿qué va a hacer Jesús Carvallo en las próximas horas? Bueno, de momento ha sacado, bueno, a través de sus abogados un comunicado en el que ya anuncia, bueno, niega todos los hechos y anuncia que van a ejercer acciones de cualquier tipo y directamente hablan de la denunciante, de Gloria Viseras, y también hablan de cualquiera que haya participado interesadamente en impulsar dicho ataque. Uh-huh.